Un paso doble se hace como un cuchero, se encuentra un color lento todo suavido. Un cocinero como un chirigotero, que con tal que te guste me desentido. Uno se hace dentro de una cacerola, el oro con las olas se empieza a madurar. Un cocinero no se hace en media hora, igual que los pasos dobles hay que dejarlo reposar. Todo tradicional, los ingredientes, música y letra. El cariñito lo puede faltar, cuando lo dejo probar, pa' que te salga la receta. Las salas llamo así, 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 lo removemos así. Así, 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 con las almuerzas de un niño. Un cocinero no se hace en media hora, pa' que te va a gustar, cuando se hace la reposa con cariño.